El candidato a gobernador por la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa se reunió con integrantes de la Coordinadora Estatal Plan de Ayala, a quien les presentó sus propuestas de cara a la elección del próximo domingo 2 de junio. El campo necesita ser impulsado en todo su ciclo productivo, desde las siembras hasta la cosecha, no solamente con créditos, sino con precios de carácter. Y por eso tenemos que mover nuestras cifras en el presupuesto del Estado para asegurar un buen porcentaje de ese presupuesto estatal para el campo. Es el compromiso. Hoy lo único que se pretende es que los planes de apoyo al campo federales lleguen al campo del poblado y a los campos de todo el país. Esta es una de las reuniones que diariamente sostiene el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, con la intención de generar votos para que el próximo domingo 2 de junio gane la elección por el amplio margen que ha mantenido durante toda la campaña. Para Reto Diario, informó Julio César Morales.